Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Viene a tomar un café Efraín Aguilar. Director, productor, guionista, fue el papá del primer niño majadero y pícaro de la televisión, Betito. Y las anécdotas que tiene, mejor que sea él quien tire dedo. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Señorita, el café está servido, señorita. Nunca me ha gustado y lo he dicho abiertamente. Pero también he dicho, ay, a los que lo ven, parece el aparatito. No te gusta, no lo veo. Bueno, a Rolfo, ¿no? Cuando hace 30 años me hace el mayor... Pero el año siguiente, digo, Efraín, no cuentes, no me pongas, no me programes, porque no voy a venir. Ya, ya me harté, ya me cansé. Así, con esta palabra, ya me cansé. Tú me conoces que cuando digo una cosa así, me cansé, pues. Se dejeron hace poco todos estos rumores con Andrés. A mí nunca me informaron nada, no supe nada. Si fue una cosa entre ellos, se discute y que recién me entero yo. Porque eso salió de por qué terminó. ¿Qué fue lo que te dijo Isabel en ese momento, cuando apareció todo eso? Que ella se quería suicidar. Wow. Isabel se quería suicidar. Mónica era más atrevida. Mónica quería matar gente. ¿Y tú sabes a quién? Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez. Bienvenidos a Café con la Chévez. Yo no sé si hoy voy a poder entrevistar, porque estoy haciendo el back con una persona increíble. Pero antes de presentarla, por favor, suscríbanse a nuestro canal YouTube de Trome. Compartan, denle click a la campanita, comenten. Y ahora sí, señoras y señores, todos los aplausos para el gran, gran productor, actor, un señor de señores, amigo, amigo. El señor Efraín Aguilar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, como siempre se ha dicho, hola, hola, negrita, hola a tu público, que sé que es muy numeroso, lo felicito. Inscríbanse, ¿dónde es? De acá. Dame, Carmen Chévez. Y entonces estoy contento de reencontrarme, aunque nos vemos bastante seguido. Me encuentro una gran amiga, que nos conocemos mucho más allá de los 30 años. La conozco desde que era jovencita. Era un cuerito, ¿ah? ¿Vas a ver? ¿Qué es serio? Sobre todo cuando se iba. Dios mío, señor. Bueno, voy a contarles un poquito. En antecedentes, porque este señor me fascinó un poco. Bueno, en buen sentido, nunca una falta de respeto, pero ha sido un coqueteo. Claro, porque era guapa. Gracias, gracias. Yo era practicante, ¿no? Y entonces iba a los canales a buscar mis notas. Y el señor era el productor, el gran productor. Entonces yo, señor Aguilar, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, señorita, quería hacerle una entrevista. Ya, señorita, me sentaba ahí enfrente de él y me comenzaba a preguntar. Señor Chubiman, también lo puedo entrevistar, claro. Ya después cuando me digan, a ver a la negra. Dios mío, señor. Es que la gente se conoce con la mirada. Con una mirada uno sabe si viene tu amiga o la periodista. Entonces uno sabe diferenciar. En este momento para mí es la periodista. Y en otro lado será mi amiga y en el otro lado será mi conocida, lo que fuere. Pero con una mirada ya uno ha sabido dividir nuestras limitaciones. Hasta dónde podemos llegar a hacernos una broma. Cuando nos respetamos y cuando sé que ella está haciendo su trabajo. Yo he ido cuantas veces a leer el comercio y te he tratado como lo que eras, una gran periodista. Gracias. Porque todo tiene su ubicación. Esta ubicación no la conozco todavía. Así que estoy frenado, estoy frenado. Frenado. Efraín, pero tú tienes cuántos años más de... Yo comencé en la televisión ya como productor. El año 80 produciendo Risas y Salsa. Fue mi primera producción. A pesar que muchos no lo reconozcan. Y a mí me da rabia eso. No reconocen, por ejemplo, que no lo saben. Pues la verdad que no lo saben. El primer libretista que tuvo Risas y Salsa fue Aldo Vega. Que tú lo conoces. Sí, claro. Y tú eras en toda la historia de Risas y Salsa. Nunca aparece Aldo Vega. Y eso es injusto. Es un señor argentino que vino acá. Trabajó en Canal 7. Y es cierto que aprendió. Y valga que me lanzó a escribir televisión conmigo. A decirle cómo eran las pautas. Y entonces nadie lo reconoce. Pero fue uno de los grandes libretistas. Uno de los grandes creadores de muchos de los personajes. Que están hasta ahora. En el membro de todos. Claro, recordados. Muchos. Entonces esas cosas siempre me han molestado. Pero en general yo sigo siendo el mismo de hace 30, desde el 60, 50 años. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me ha pasado el tiempo? Y sigues igualita. Tengo 50 años. Igualita a tu abuelita. Ya sabía ya. Por eso dije, no sé cómo voy a hacer esta entrevista, señora. Pero de verdad, yo me acuerdo mucho cuando iba al set, que tú eras una persona pues así que siempre muy disciplinada. Siempre has sido muy disciplinada. Alguien que no había cumplido con el horario. Alguien que no sabía su letra. Te vas. Y te vas, ¿verdad? Claro. Así eras de drástico. Así eras. Y sigues así. Felizmente. Y sigo siendo así. Con mis amigos periodistas también. Había una reunión. Fiesta para todos. Los periodistas. Yo agarré a mis señores amigos periodistas. Aquí terminó su trabajo. Comienza nuestra privacidad. Tenga la amabilidad. Y se iban. Sabían que habían terminado su trabajo. Porque ustedes tienen su forma de trabajar. Y yo no lo estoy criticando ni lo voy a criticar nunca. ¿No? Entonces yo trataba de cuidar a mis actores. Porque qué mejor noticia para la Chévez. Encontrar a Efraín Aguilar borracho con su botella ahí. ¿No? Entonces. Uno tenía que cuidarme yo. Y cuidar a todo el elenco. Porque así era. Es la época. Pero en esa época los chismes eran solamente en las columnas. Muy poco en la televisión. No había tanto. Claro. No se vivía del chisme. Era muy poco. Y entonces le tenía miedo a Monteverde. ¿Cómo se llamaba? Salerno. 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 Claro. A ellos les tenías miedo de que te empayaran y todo lo mismo. Pero. Pienso que. Si bien es cierto. La prensa no debe cambiar. La libertad de expresión es una cualidad de la democracia. Que el día que la pierda dejaremos de serlo. Y entonces. Pero uno tiene que cuidarse de las limitaciones que dicen tener y no las tiene. Y el programa entonces. Como tú dices del chisme. El programa de Magali no te gusta. Nunca me ha gustado. Y lo he dicho abiertamente. Pero también he dicho. Ay a los que lo ven. Parece el aparatito. No te gusta. No lo veo. Pero. ¿Quién soy yo para decir? Ese programa. Tiene que desaparecer. Ese programa es una porquería. Fíjate que yo he tenido bronca con ella. No. Y bronca es que no se llevó al juicio. ¿No? En serio. Y hemos llegado a conciliar. A conciliar. Gracias a mi mujer. Te lo digo. Sí, sí, sí. Concilié. Gracias a mi mujer. Porque yo estaba vertical con mi abogado. Que era el doctor Tudela. Para seguir hasta el final. Y vino mi mujer. Y me convenció. Me dijo. Tú tienes más gente que te quiere. Pero ahí ya también la gente que la sigue. Para que te haya salido un freno. Y nos reunimos en una casa. Conversamos. Y yo le dije. Yo no quiero perdón ni nada. Conciliemos. Y se acabó. Y después. Tenía una oportunidad en tu matrimonio. ¿Qué fue? Sí, creo. En tu matrimonio. La primera que estaba personalmente con ella al lado. Al lado, sí. Y conversamos. Yo al menos conversé normalmente. Como si no hubiera pasado pena. Así fue. En Magdalena. Claro. En Magdalena. Ahí fue. Porque respeto. Guarda respeto. Eso es cierto. Y yo me puedo embrujar contigo. Pero a mí se me va a pasar. Porque tengo mi amiga de año. ¿No? Pero no soy rencoroso. Jamás he sido rencoroso. Y fíjate que perdí mucho. Pero esas son cosas fríos. Las de las que perdí. Y lo interesante es estar tranquilo contigo mismo. Y gracias a Dios. No sé si será gracias a Dios. Pero creo que ella tuvo la delicadeza de no volver a tocarme más. Sí. No volver a tocarme más. Y me pareció muy correcto de su parte. Además. Te digo con toda esa sinceridad. No había nada de peligroso en mí que fuera noticia para ella. Te lo digo con sinceridad. Así que lo que sigue es. ¿Y dónde comienza nuevamente el Frente del Mito? No solo con ella. Sino con todo lo por la machismo. Cuando hice mil oficios primero. Así es la vida donde estaba Lucho Cáceres. Yo no le pude decir a los prensos que no. Entonces yo di una orden. A todo mi lengua. A todos así. El que mirara a la cámara. El que mirara a la cámara. Seguía de mi programa. Todos pasaban. Le hablaban a la oreja. Lo tienen. Una semana. Dos semanas. La semana se cansaron. Desapareció el problema. Nunca más se volvieron. Pero era la única forma. Pero eso no quiere decir que los periodistas no tuvieran entrevistas con otros. Con los actores. Pero para mí era tóxico. Para mi programa. Porque los actores vivían pendientes de lo que van a decir. Lo que han dicho. Yo les he tomado precauciones. Yo también me diviré con todo el mundo. ¿Vivían con miedo? ¿Era miedo? Por supuesto. Porque te destruían la carrera. ¿Me entiendes? Y yo no creo que haya ser humano en la tierra que no tenga problemas. Que no tenga deficiencias. Defectos. Todos tenemos. Defectos y virtudes. Claro. Si te van a tratar los defectos como una virtud de un programa. Ya estamos muertos. ¿Y en risas? ¿Quién era? En la época que tú estabas. ¿Quién era el más tardón? El más indisciplinado. El que no... Bueno. Te lo voy a decir. Ya no se tapa. No se tapa. Se fue. Ya, ya, ya. Se fue. Ya murió y no puedo hablar de dónde. En serio. Te lo digo. Pero. Le di una oportunidad y dos veces. A su casa. Mira. Yo te digo con mis amigos. Los cómicos ambulantes. Hemos llegado acá. Claro. Con ellos. Y son bravos. Ah, cuidado. Pero yo encontrar con una persona como yo que también tenía mi Cayetano. Entonces, si me querían sacar al fresco, yo también saltaba al fresco. Y estaba mi hijo Winston al lado. Y entonces, pero decía, ¿qué pasa? ¿Vienen a trabajar ustedes? Y se van a estar al entrar acá. Y después ya seguía así. Y comenzaron a tener un ritmo, una disciplina. Tratar de ir poquito a poquito. Ver que sus programas tengan un poquito de menos intención grosera, ¿no? Y así. Y te lo digo por qué. Porque yo había trabajado con ellos. Yo he hecho calle calle, yo he hecho circo. Con ellos. Perejil con ellos. Nos conocíamos. Pero todos ellos llegaron a tener una disciplina para ensayar. Una disciplina para hacer la lectura y todo lo demás. Todo el mundo opinaba. Y dejábamos. Y entonces, yo comencé a quitarle la improvisación. Yo decía, la improvisación se hace en el ensayo. Porque el director no es mago para saber que a ti se te va ocurriendo. Y yo no tengo que no lo hagas. Pero hazlo en el ensayo. ¿Qué parecía? Ya la televisión era un poquito más orientada. El director sabía que ahorita viene el latazo que está aquí. Tenemos que ver que él le quita la lata al público. Entonces, ya había un esbozo, por lo menos. Bueno, porque antes ellos hacían lo que querían y el director se volvía loco. Se volvía loco. Tenía que poner la cámara a lo más alto, lo más abierto para ver todo. Entonces, había que orientarlos que no es la calle. Que es la televisión. Los gajas que surten efecto en la calle no se pueden salir. En la televisión pueden salir, pero tienes que saber. Porque si no, el director no te poncha y se acabó. Mola brotó. Entonces, la gente dirá, ¿de qué se están riendo? Mira, era un proceso, un proceso que felizmente comenzó a tener resultados. ¿Y esa disciplina tuya, o sea, parte desde que tú eras tramboyista, ¿verdad? Yo era de Histrio en Teatro de Arte. Yo venía de los concursos de teatro escolar. Mira cómo es. De un diario muy, muy, muy popular que se llamaba Última Hora. Y el diario Última Hora hacía concursos de teatro escolar, hacía concursos de poesía, de novela, de cuentos. Con Chava Rineira en la cabeza, me acuerdo. Y esto se dispersaba entre todas las universidades escolares y todos los colegios particulares. Entonces, había una efervescencia cultural en todo Lima que llegaba a niveles de competencia. Y entonces, cada colegio se pulía para hacerlo. Entonces, yo venía de esa cantera en el sentido de que yo participé en los concursos de teatro escolar. Y había salido dos veces el mejor actor del concurso. Y me diplomaron, me dieron una beca para estudiar en Histrio en Teatro de Arte, el año 59, me acuerdo. El director del taller era Ernesto Raez Mendiola, que en Paz de Cáncero. Y tenía profesores. Mira, los profesores que tenían, Salazar Gón, fíjate. Tenía Julio Ramón Ribeiro, Sergio Arrao, Carlos Velázquez. ¿Quién más? Ni me acuerdo. Que eran tremendos profesores. Que te enseñaban la disciplina del teatro. Cómo desear que tienes que aprender a leer. Que la imaginación se alimenta con la lectura, etcétera, etcétera. Y para qué, no sé si fui uno de los mejores, pero me quedé entre los que podían continuar su carrera en Histrio en Teatro de Arte. ¿Y ahí conoces también a Adolfo? Adolfo, claro, pero lo conozco años después. Porque venía de San Marcos. No venían de San Marcos. Y entonces fue una época en que yo, ya pasaron dos, tres años, yo llegué a ser director de la academia. Y ahí, entre mis alumnos, estuvo Machucao, Aurora Aranda, este, ¿cómo se llama la vieja? Este, Irma Mauri. Irma Mauri. Irma te va a jalar la oreja. No, ya sabes qué le veo. Irma Mauri. Varias, una buena generación. Yo creo que a ese grupo me lo llevé pues a risas y tal. Me lo llevo a risas y tal. Después de una broncasa para ponerlo porque los gerentes siempre son conservadores. No, me dijo, ¿cómo vas a poner gente debutando? Estamos recuperando el canal. Y vas a poner gente que nadie lo conoce. Con la gente del tornillo me decía don Alberto Terri. Oiga, pues la gente del tornillo tiene que ser a... Así hablaba. Don Alberto, Telecentro los ha dividido. Uno está por un canal. No, 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 no. Entonces yo le digo a Aldo B. Ah, lo veo. Y le digo, entonces no lo hago, le digo. Te lo digo sinceramente, no lo hago porque va a ser lo mismo. Entonces Aldo B. Que tenía mucha condición al Fernando Alberto los convenció. Ya, pero ¿de dónde van a sacar a la gente? Entonces yo le digo, del Grupo Istrón Teatro de Arte. Él era de la Asociación de Arquitectos que se llamaba. Ah, del gallinero del teatro. ¿Del gallinero? Así le decía ahí al Grupo Istrón. Y entonces, bueno, ya, ya vamos, ya, hazlo como tú quieras. Taca, 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 comenzamos. Y entonces vino el título de Risas y Salsa, que tiene su anécdota también. ¿Por qué? ¿Por qué Risas y Salsa? Es que yo le puse el nombre, le puse el nombre a este don Alberto. Entonces uno dio Risas y Salsa, ya, al comenzar a revisar, ¿no? Y cuando sale el aire, porque él era muy inteligente, no seguía. Como buen gerente, te daba todas las posibilidades para que te vayas al ancho, ¿sí? Para que el que te resbales se muera. Si te salvas, te mueres porque eres bueno. Y entonces él no siguió, no fiscalizó ni nada por el estilo del trabajo. Y cuando salió el aire, se divirtió mucho, estuvo muy bien. Pero cuando terminó, me dijo, ¿y dónde sacaste tú lo de Risas y Salsa? Yo te hice Salsa, de la sarsita. De la sarsita, no puede ser. Y me le puse el salsito, yo le puse la música, qué cosa más linda. Que también produjo, mira, produjo una especie de celo, llamémoslo así, pero de gente muy profesional, de que al centro lo pusiera Adolfo Chuyma, que verdaderamente, prácticamente era un desconocido, a la de Camucha Negrete, Motnovalle, en fin, de todas las estrellas que había, era un desconocido. Entonces, hasta que lo vieron, cómo lo hizo, y lo aceptaron. Y aceptaron a todo el elenco porque tenían calidad, indudablemente que tenían calidad. Y ahí comenzó una gran armonía. ¿Cuántos actores eran en ese tiempo? Creo que llegamos a tres, nada más. ¿Y ahí también es cuando empiezan a jalar a las bailarinas? No, todavía no. No, no, es otra época. ¿Después? Nuestro programa no tenía, Betés no tenía. Claro. Era pura comedia. El jefecito, Betito, tal cosa, pero comedia, tal comedia. Y personajes, tal comedia. No había, ¿no? No es que esté contra la mujer, no necesitaba. Y entonces, ya ahí vino el motivo de mi pelea, de la gran bronca que tuve con don Alberto, que en paz descansa, que reconozco que fue un excelente productor, quizás el mejor que había tenido en la televisión. Y un día viene, él se fue a Argentina y regresó, a ver, y regresó con la cabeza a cambiar. Con otras cosas ahí. Con otras cosas. Ideas. Efraín. ¿Qué pasa, don Alberto? A partir de la próxima semana hay que poner mujeres, ¿cómo mujeres, don Alberto? Sí, mujeres, con poquita ropa, ¿no? Para mí, en esa época, un bikini era una exageración, ¿no? Fulgoroso. Claro. El tornillo ha llegado hasta los chorcitos. Pero ya que él quería bikinis, ¿no? Y le digo, don Alberto, el programa no lo necesitas. Y mire cómo estamos de rato. No, no, es que hay que moedizar la cosa, no se puede quedar ahí nada, ¿no? Y le digo, pero no es necesario. Si usted quiere, hacemos un programa diferente, ¿no? Como café, como café. Le digo, hacemos la gran revista. Y la ponemos a las 10 de la noche. Y le ponemos todo. Entonces, el médico, mira, por último, aquí en el canal sí hace lo que yo quiero. Así que tú dirás cuál es la ruta que vas a tomar. Y le dije, esa puerta. Y ahora me paré. Pero él me dijo, oh, y no mandamos. Usted está hablando de la opción. Pero fue muy rudo eso. Yo, quizás ese día comprendí que yo no debía dejarme pisar. O imponer ideas que no eran las mías. Y le digo, así que ya se lo sé. Agrade a usted lo que le da la gana, pero a mí no me da la gana. Salgo. Y en esa época, en esa época, el canal tenía unas puertas así. En vidrio decía, gerencia general. Y salgo. Y metí un porro. ¡Pah! Y el vidrio se cae. ¡Ah, sube! ¡Once años fuera de la televisión! ¡Dios! ¡O sea que tú no fuiste de la época donde ya empiezan a entrar las bailarinas! Ya entraron las bailarinas. Y ahí, ¿quién asume la producción en ese momento? Este, Carlos Velázquez creo que fue. Carlos Velázquez. Se quedó como tres años. Y después el cachirulo. Y después, ¿no? Los guías llegan mucho después. Claro. Mira. Porque yo tuve los tres últimos años. O sea, tuve los tres primeros y los tres o seis años que tuve. Te voy a contar una nueva. ¿Se fue cuenta roja? ¡De las rojas! ¡Ya cuenta! De las rojas. Ahí lo vamos a... Lo voy a regular. Lo voy a regular. Un día, a mí me molestaba. Porque yo me gustaba vivir un espíritu alegre. A pesar de que era vertical, no era un dictador. Pues no lo era. Ni ningún colecido. Y entonces nos fregábamos. Y entonces subimos ahí. Bueno. Tranquila. Subimos. Betino Neto. Auro Aranda. Y yo en el ascensor chiquitito así. Ya. Entonces. Las dos se me miren. Ella se mira entre las dos y dice. Y yo escucho. Dicen. Ya. 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 Efraín. Y me digo. ¿Qué? Mira. ¡Jua! ¿Las dos? ¡Las dos! Las chichas al aire. Es la misma chichalina. ¡No! Pregúntale a la Betina. Yo no sabía dónde meterme. Me parecía que estaba en un matadero. Mucha carne. Más roja de lo que... Tremenda. Sí, la gente le... No, Betina. No, Betina. Aurora también, ¿no? Aurora también. Sí. Aurora tenía sus tiempos. Aurora. Además. Pero Aurora era una chica que sí. Luchaba por sus compañeros. O sea, no. Defendía. Defendía a todos sus colegas. Es una dama. Para mí. Como ya lo he dicho. Durante muchos años fue el rostro más bello de la televisión. Sí. Guapísima. 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 Y eso es muy buena dupla también con Guapísima. Con Guapísima. Pero ¿sabes con quién es como mejor dupla? Con tuyo. Ah, claro. Claro. Ahí con el muñeco de Milko. Señorito. No tanto todo lo que le daba. Mira, ese ternito que usaba el muñequito era mío cuando yo era bebito. ¿De verdad? Claro. Porque yo era el jefe de CNN, el utilelo, el cholo y me mandó a hacer eso. Y le hice uno con mi terno. Le puse la corbata y todo. No. Mira lo que no se viene a enterar. Yo lo hice. Pregúntale a Tulio. Claro. Y el Tulio. Yo hice el problema de Tulio que es ahí donde salgo como actor de televisión. Ayudando a los libretos. Y el Tulio me escribía a Aldo Vega también. Me mandaba a hacer los libretos y me decía el Tulio, me mandaba, revísalo, corrígelo. Y yo lo corrigí todo así, todo así. Ya está bueno. Y encima me dijo, ponte alante mío, porque yo sé que se te ocurren cosas. Y la gente se mataba de risa. Y ese espectáculo lo lleva el Cholibiris. Y fue un exitazo. Yo me acuerdo haber ido al Cholibiris. Un exitazo, pero impresionante. Chibola, chibola. En serio, era muy divertido. Era en el Café Teatro más que en rojo. Porque era bien atrevido, pero con mucho humor. El Cholo tenía un humor que a veces alguien lo maltrata. Pero el humor que tenía Tulio era bastante fino para la televisión. Para la televisión era bastante fino. No, está hablando del Café Teatro. El Café Teatro es otra cosa. Pero cuéntame esa la del Betito. Porque una vez creo que me dijiste que ese... ¿Cómo nace? Mira, cuando uno tiene formación teatral, que es lo que le digo a mis alumnos, tú cuando salgas a escena, lo único que no puede ser es tú mismo. O sea, tú tienes que crear un personaje. Buscar un personaje que no lo haya hecho nadie. Y de tal manera que tú creas tu propia creación. Y entonces te tienes en la cabeza, ¿cómo lo hago? Y me acuerdo que en el librito decía Jaimito. Y le digo a Aldo, no, pues Jaimito, los chistes de Jaimito yo no quiero. Y Aldo le cambia y le dije, bueno, vamos a ponerle... Porque en mi país le dicen Betito a los chistes de Jaimito. Ya, ponle Betito. Por lo menos aquí en el país no logras. Entonces yo, ¿qué hago? Vamos a poner un gorrito. Me tiré el saco de atrás y ahora, ¿cómo hablo? Y entonces el Aldo es el que le mete. Tiene que ser pícaro. Ay, a mi juego me llamaron. ¿A quién todavía? No, ¿cuántas cosas le decía a Camucha? Señorita. Señorita. ¿Qué le parece si yo la saco a bailar a un bolero? ¿Bailo más aprestado? Mira, lo bailamos encima de una caja de fósforo y todavía dejó cito para que se pase la llama. Eso es para los que han conocido la caja. Por favor. Porque hay una que no... La llama ahí viene automática. Y entonces ahí... Claro. Esa era la forma de expresarse, de pensar del personaje. Cada vez que pensaba en eso, tenía que darse el tiempo porque era mucha improvisación. Y quedó, y quedó, y quedó. Y llegó a ser... Mira, pero como te digo, vengo de una escuela un poco ortodoxa en el teatro. No quería encasillarme. No quería encasillarme. Y la hice más que dos años en televisión. Nada más. Nada más. Y un año en teatro, en café-teatro. Pero ese personaje te ha pasado yo toda la vida. Para toda mi vida. Para toda mi vida quedó. Yo me acuerdo que fui una vez a San Martín y en el mercado para carnaval vendían máscaras de Betito. Qué gracioso. Increíble. ¿Y qué hiciste con el traje? ¿Dónde está ahí? Ah, no lo guardaste. Yo pensé que lo habías guardado. Porque a veces uno le toma cariño a ciertos personajes que hacen, ¿no? Don Augusto Pueblo Ferrando me decía, a toda costa quería llevarlo a la Peña Ferrando. Y éramos vecinos de Magdalena. Claro. Don Augusto y Magdalena. No, don Augusto, yo soy actor. Yo no sé contar chiquito. No, hijito, yo te preparo un lobo. No. Te quería bien. Pinochito me decía. No, Pinochito. ¿Y el Pinochito por qué nace? Carlos Velázquez, el gran actor. Cuando recién llegamos a Istrión, un día estaba dictando clases porque era maestro, y entonces nos acostumbraban que los alumnos hicieran parte de la escenografía, pintaran, clavaran, apagaran, limpiaran el baño. Todo, todo. Y un día Carlos me decía, oye, ¿no se acordaba de mi nombre? ¡Pinocho! Ah, de ahí nomás. De ahí nomás. Y ahí quedó. Y ahí quedó Pinocho para todo. Es más, mi esposa hasta el día de hoy me dice Pinocho. ¿Tu esposa te dice Pinocho? Pinocho, ¿no? ¿En serio? ¿Y cómo fue que ella te conoce? En mi esposa dice Pinocho, amor de mi vida. Miente, miente. Miente, miente que algo queda. Escúchame, ella también te conoce en el mundo del arte, ¿no es cierto? Claro, porque como tú le has dicho hace un rato, yo era tramoyista. Claro. Eso es lo que yo, los muchachos, uno no pertiene salir de un taller y ser la estrella, ¿no? Uno sale del teatro y comienza a hacer muchas cosas y en esa época había que comer, vivir y yo me di cuenta que los tramoyistas ganaban fijo. Ellos no tenían nada de riesgo y me puse mi martillo. Y mi estrión había practicado mucho, ¿no? Y me dice, no sé cómo se entera Pepe Vilar y me llama a la sala al cero. Justo, sube una última hora porque se mudaba al corral de comedias que ahora es el teatro británico. Y ahí le demuestro, porque yo sí sepa, hicimos cosas increíbles, se cayó el telón y en 20 minutos se lo arreglé. Y nos hicimos muy amigos, nos peleamos feo alguna vez y nos fuimos de gira nueve meses y todo, pero empezamos de algo, de abajo. Mira, una persona que empezó de abajo y me da mucho gusto que esté en el lugar que esté, es el Negro Vilches. Ah, sí. El Negro Vilches llega, mira cómo llega al teatro. Sus hermanas que eran bailarinas, me dice, este, Pinochito, nos da la chamba para mis hermanos. Digo, yo tengo chamba para doblar clavos, hacer de todo, limpiar y todo lo mismo. Ya, me dijo, por favor. Y ahí llegó el Negro Vilches con su hermano. Y ahí comienza y el negro, yo me di cuenta que le gustaba porque hacía de todo, tiraba telón, él le mandaba a tirar telón que era gruesota y pesaba, y el negro era flaquito. Ah, no es la hora que le gustaba. Pero, y de ahí nos fuimos con él a Sachariel, teatro Sachariel, que es un teatro que yo hice en un sótano. Un año más estuvimos. Y ahí hice un papel en una obra, no me acuerdo del título, pero antes ya comenzó a entrar, a entrar. Y dije, un día faltó uno, tú entras, con la lisura y todo, ¿no? Ahí lo metiste. Ahí lo, no, no, perdón. No, perdón. No, perdón. Señor, ya. Lo metiste y saltó. No, tuvo su oportunidad, y no la desaprovechó ni hablar. Efra, y así como había por ejemplo, la oportunidad que le dabas a las bailarinas también destacar, también en esa época se leía no como ahora, sino que se leía que los productores estaban con las bailarinas las bailarinas con los productores, que se les daba por esa participación, ¿a ti eso te enfermaba, te disgustaba? No, porque yo pienso que en esa época era mucho más más escrito más, no era espectacular o sea, la gente no ibas al lado de una protagonista para hacerte famoso, porque no te hacían famoso, y entonces había los flir, los conflictos y eso hablía de todo siempre y lo alimentaba más el morbo de la gente a través de los periódicos, fíjense los periódicos que eran columnitas si las pequeñas columnas hacen famosas a los periodistas jodido en serio y entonces eso me dio la oportunidad a mí de de buscar en el ambiente y comencé a hacer café en el teatro Yonels, me acuerdo en el teatro Yonels y yo estaba en la mañana con Yonels en la puerta y de repente veo pasar por enfrente un cuerazo con el aderezo correspondiente y yo le corre gordito y le habló y él la trajo y conversamos con que si le gustaba el teatro podía llegar al espectáculo y ella nos dijo que ya había hecho algo con Polo Campos nada y yo le dije ¿no te gustaría entrar aquí? y yo bueno ya pero Yonels la contrató primero como secretaria para que necesitaba trabajar y después la pusimos en una obra que estuvo muy bien con un novelo porque desde ese momento al menos me di cuenta yo de que sus habilidades histriónicas no eran de las mejores y entonces pero así ingresa ella y después yo me la llevo al teatro leía para hacer una obra que se llamaba Aprenda a ser infiel donde ya le doy un papel más importante y estaba te digo Osman estaba este Honeto Sarmiento un buen elenco y ahí se y ahí comenzó a destacar Gisela claro cuando yo ya no estaba en Risas y Salsa ella ingresa a Risas y Salsa cuando yo ya no estoy en Risas y Salsa y además somos muy buenos amigos muy bien patas hasta el día de hoy le tengo mucho cariño mucho afecto ¿y por qué era la chapa de Gisela en ese tiempo? ah no la chapa era no me acuerdo Nike algo así era la Nike ni que baila ni que actúa ni que no sé cuántos esa era la chapa que le ponía pero no nosotros sino sus competencias no la competencia la vedés entre ellas esos eran pero era como le explico la bronca que había que había bronca quedaba dentro del ambiente del teatro no trascendía los periódicos como ahora ¿nunca entre ellas hubo así un conflicto muchas veces pero no quedaba ahí pues quedaba ahí y nunca trascendía porque dígase de paso eso de que yo a los periodistas no les permitía era hasta cierto hora nosotros quedamos a festejar no éramos santos pero cuidábamos nuestra imagen eso sí es cierto y tú como productor y que siempre has sido disciplinado ¿cómo hacías para apagar los incendios de repente cuando surgieron romances entre bailarina y actor y eso como le jalaba las orejas le decías lo separaban no que participen en el mismo sketch no yo que yo hacía lo que tenía que hacer y se acabó y nadie me decía yo no salgo con ella yo no me beso con él ni nada por decir el mío era disciplinado y cuando ha habido broncas yo siempre decía los problemas que tengan ustedes los dejan ahí en la puerta porque si te ascienden acá no se va uno se van dos o tres porque a veces había así que tranquilo conmigo no 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 saben que no entran entonces yo sabía que había un problema entre esta y esta y esta otra pero acá en el teatro era diferente ¿no? y por eso fue la Nancy Cabañari que también era bailarina el ballet fíjate en la bailarina este cuando te hablaba Nancy Gran Talento Gran Talento que también cantaba yo le dije a Guille yo le dije a Guille yo no estaba en la televisión jálate ah tú le recomiendas yo le dije a Guille a mi amigo mira yo le recomiendo a Guille y él y él la llama y él le pone el zapito claro el zapito porque así es porque yo al mundo me quieren con Guille hemos sido muy amigos siempre con Fernando con él nos tomamos un café en lo que más hemos discutido es de fútbol porque el de River yo era de Boca y soy de Boca aunque acá soy del Muni aunque esté en segunda división soy de Muni hasta morir hasta el morir de Chamonix la academia del fútbol ¿nunca jugaba peloteado? ¡claro! y no la conocía por si acaso la conocen en serio y mira mi promoción se lo puede preguntar que jugó pelota con ellos Ramón Minfin Roberto Chale Loco Paiva el surdo pared los hermanos García Roberto Chale mi madre era un niño terrible nada de niño terrible yo le digo a Roberto Chale su chapa nadie la sabe o muy poco la sabe le digo conejito ¿cómo estás conejito? ¿por qué? porque era conejito claro de chivón de niño cuando estábamos en el colegio la guaca acuérdate y le decíamos el conejito ¿no? que era engreído del padre Miranda porque era buen pelotero no había duda ¿no? y este le llevábamos bronca porque él no iba a misa y le daban su vale para jugar pelota nosotros teníamos que ir a misa porque no es que vale para poder jugar pelota ¿no? y después llegó Ramón Ramón Mifling nunca le gustaba lo que yo le diga de la chapa o le decíamos algunos sus amigos le decíamos Ramona ¿por qué? porque en esa época en la crónica salió una tira cómica que era una chica que era toda pura cabeza así porque el cabezón el cabezón Ramona esa es muy poca Ramona pero gran amigo ¿cómo está mi querido Ramoncito? escúchame y en la segunda etapa ya que tú agarras risas que son tres últimos años esa es otra época porque comienzo primero a competir con con un horario o con un rating impresionante que había dejado risas en América entonces se va toda la mancha de risas en América se va y se quedan unos cuantos de las risas que tú iba machucado y entonces yo le pongo a ver young y como hice a recuperar gente y chicas que se habían quedado entre ellas Yesabella y todo y en esa época en esa época fueron de las prostibes ¿te acuerdas? de las prostibes y entonces todo ese peso se hubo que cargar con ella y algo pueden decir el único que le dio la mano fui yo porque me la llevé de gira a las tres a las tres juntas para hacer para que se se dispersaran y Isabella estaba Mónica Adaro la portoncita le decía a Mónica Adaro y entonces y fíjate de ahí y me la llevé a Las Vegas con con este Miguel Barraza eran unas locas de diablo y me la llevé y fíjate cómo es la vida se quedaron allá o sea y regresaron conmigo pero ya hicieron sus contactos por allá y ahora vienen por allá que era lo que mejor podían hacer las sacas de aquí por al raíz del escándalo para que no para que no les afecte más y entonces no nos carteamos ni nada pero vienen ellas siempre me buscan para saludarme y lo recuerdan con mucho cariño y gratitud porque soy uno de los pocos que le dio la mano en ese momento terrible para una jovencita porque siendo lo que quieren eran jóvenes no pasaban ¿qué fue lo que te dijo Isabel en ese momento cuando apareció todo eso? que ella se quería suicidar Isabel se quería suicidar pero le dije no la vida no es para eso tú eres una muchacha joven haz lo que quieras de tu vida y Mónica porque Mónica tenía un hijito Mónica era más atrevida Mónica quería matar gente y ya tú sabes a quién y le digo ya la embarraste la embarraste salte y haz otra cosa cero kilómetros para adelante se acabó porque si vas a ir vas a perder vas a ir a discutir vas a perder tienes todas las de perder entonces quédate callada no ningún tipo de respuesta por eso tú verás que nunca la he encontrado a ella respondiendo directamente siempre has tratado de evadir al periodismo en ese sentido y en ese momento o sea cuando ya tú las sacas las quieres llevar las llevas para apaciguar todo esto pero en el elenco las otras chicas bailarinas ¿cómo reaccionan con ellas? hace un rato te decía que los problemas si había no se discutían dentro del teatro no lo permitía yo porque era muy difícil de tratar ese tema y entonces alguna vez yo fui muy sutil sutil en el sentido diciendo y a alguna de ustedes le puede suceder lo mismo así que tranquilas tranquilas siempre el género revisteril como le decía antiguamente se presta para ese tipo de insinuaciones y es muy tentativo para las muchachas etcétera más las antiguas ahora no tanto pero porque no existe ¿no? pero pienso a la última hora que cada uno hace lo que desea hacer de acuerdo a la formación que haya tenido hay una cosa importante casi todas en esa época quiero ser estoy hablando de esa época todas eran de familia humilde por si acaso no eran de familia pudiente sino que no tenían otra fórmula de trabajar que bailando entonces su comportamiento hasta donde podían tenían que ser serios por respeto pero que uno siempre se escapan las ovejas del redil es la verdad así que yo no voy a decir que todas son santas ni nada por el estilo pero por ejemplo que te digo mi amiga Caramelo 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 a Monique a Monique también bailarín de ballet también ¿no? ella fue la primera en Lima la primera en Lima que usó el hilo dental mira tú y cómo lo usaba una piernaza un cuerpazo era muy bonita guapísima sí he visto su foto entonces pero no es que ella se agarraba el calzón que tenía del bikini y se lo juntaba era loca y entonces ella mi hija bailó hasta avanzada pero después se hizo una carrera le guste no le guste es una figura de la farándula definitivamente la Zanetti muy guapo ¿y qué hizo con la Zanetti? también tiene su anécdota o no esto sí es cierto te lo digo y se lo puede preguntar un día yo no tenía carro entonces me iba a mi casa a San Borja y había tomado un taxi un volván y en eso por José Pardo de ¿cómo se llama? de de Lince antes de Canadá ya hasta acá en Lince en Pardo y pasando ahí a Comisa, Canadá una cuadrita y veo que pasa un cuerazo en pantalón blanco ¿qué cosa así? esta memoria es en serio y entonces le iba al porcho para, para, para para, para frena, frena cuádate, cuádate y voy la percibo la correteas la correteo literal le digo literal le digo perdone señorita que sea atrevido pero le correte le gustaría a usted participar en un casting y hoy va a hacer un casting para JB Noticias para esa época JB Noticias y entonces usted es una chica guapa tiene buen cuerpo digo sí, pero yo nunca he hecho eso por aquí o sea tenía mucho miedo vaya a participar y si le gusta a lo mejor ahí tiene la oportunidad de subir bueno agarró ahí quedó todo y el día de casting en la cola que había mucha mucha gente la veo ahí y entonces al final yo con César Seferino Pita hicimos el casting y quedaron dos chicas y la otra chica al primer programa se fue y quedó la la Zanetti y así entró Blanera y comenzó a trabajar a demostrarse que no tenía y cuando pasaban las chicas con la Mónica Cabrejos también salida en JB Noticias después de haber estado en Canal 7 bailando para el grupo Guinda creo y entonces y bueno la Luz y Gacil la Upo también la Ojona y entonces entran y comienzan a trabajar seriamente y sabe que Benavides Jorge que tiene la disciplina que tengo yo exactamente y me da mucho gusto y entonces comenzaron así hasta que yo comienzo a grabar a las 3 y las chicas habían ido a almorzar y se me y las boté las boté a la a la como se llama la Mónica Cabrejos y a la va a Sigalupo ¿por qué? ¿qué pasa? porque llegaron tarde y él dijo se van fuera y entonces no no entonces Jorge Benavides que es un poquito más hablando que yo digo por ahí son chicas cuapas perdónale perdónale así que ya además se ven el dueño del programa pero además yo también las necesitaba pero de todas maneras marcó la época y entonces regresaron pero fueron bien correctas te lo digo así vinieron a pedir disculpas ah mira a las 2 eso sí te lo digo vinieron a pedir disculpas perdónale mira Mónica donde está a Mónica Lucy también que te hemos visto hace poco en el en el último capítulo y la carrera que ha hecho claro y qué pasó con el señor Fernández de los sueldos que hablaban mira hay una cosa que yo siempre en mi vida me he metido jamás me he enterado cuánto gana cada actor porque ese es un problema de actor empresa o sea ellos van a hacer un contrato particular entre ellos se ponen de arreglo no me interesa a mí nadie ha venido a quejarse nunca digo a todo el mundo que ha venido hoy estoy ganando poco no porque no me competía no era de mi competencia así que cuando se quejan de que Efraín explotaba yo no explotaba si yo no hacía los contratos yo no manejaba dinero nunca lo he hecho entonces si tú arreglas conmigo una cantidad pues respetémosla y en el próximo contrato me pondré más valor y a ver a la empresa si se lo merece o no lo merece pero lo que sí este he buscado que siempre los actores le den la mejor atención poco a poco porque ha sido duro la empresa hasta que llegar al máximo que fue comienza ya una tensión especial cuando hacemos así en la vida ya tenemos un local para maquillarnos un local para descansar tomar almuerzo ese local estaba en en Linche en Linche en Linche claro ya teníamos un local donde almorzar nos daban almuerzo desayuno almuerzo y cuando había cena nos daban cena porque yo subía de la gerencia hablaba y decía no yo no quiero que el actor salga a almorzar porque salir a almorzar son dos horas menos de producción y dos horas menos significa mucho dinero y dos horas menos en un programa de teleseries terrible porque no vas a llegar entonces qué pasa cuando no se concreta eso si no le das desayuno no le das almuerzo y el actor comienza a sentirse frustrado de mal humor hace pena de cumplir eso es lo que yo pienso y así es la vida y el fondo y sitio para ti o sea que representan aparte de representar yo siempre he hecho desde risas y salsa toda mi serie todo lo que he hecho le he llamado televisión testimonial risas y salsa era el testimonio de la juventud de la palomillada no de los empleados cuando hacíamos el doctor chantada y todas esas cuestiones era mostrar al público que esa era nuestra sociedad así éramos Lima era así y dentro de un siglo repetir los programas mira cómo jugaba mira cómo era tal cosa y entonces cuando hago taxista era evidente lo que pasaba de la ciudad cuando hago mil oficios vino después de lo de Fujimori nos quedamos sin trabajo todo el mundo y había que recursearse haciendo de todo de todo y por eso se llamó mil oficios mil oficios pudo haber durado hasta el día de hoy te lo digo sinceramente pero ya la bronca entre los empresarios ni hablar y todavía cuando en la separación se pintaron y todo lo demás no le pagaron y no voy a decir hombre porque ya fallecido y vino a decirme a mí este fray no te preocupes tú vas a cobrar pero el resto que se espera le digo perdóname cuando no te has equivocado conmigo totalmente equivocado es al revés primero le pagas a ellos y después me pasa y me fui y salí y me acuerdo que hicimos se hicieron una parada hicimos porque tuve una parada con velas todo en la avenida no lo pagaba fue nada pero tú no te ves produciendo nuevamente yo me voy a producir de todas maneras pero al fondo cualquier otra cosa no me gusta a mí nunca me han gustado las repeticiones los remakes ni nada siempre me ha gustado hacer cosas nuevas cosas nuevas no es porque tú y yo estén distanciados o algo así no somos muy amigos yo los problemas de trabajo no los traslado al problema afectuoso nos saludamos además él siempre le gusta es este coleccionista de Star Wars de Star Wars va al centro comercial de Rinales donde queda mi taller no se sabe la colección que tiene Gillo es increíble ahí queda mi taller en el quinto piso quinto nivel con estacionamiento en la puerta por si acaso el taller de Efraín Aguilar en la red de Buchen taller de formación actoral de Efraín Aguilar y va a encontrar toda la información para niños jóvenes adultos y divorciados no todavía oye porque me estás pisando no te estás pisando todavía me estás pisando mira un coquetón bien coquetón yo no te coqueteo así no nada te saco los zapatos Dios mío señor como como grababas tú los finales en el fondo porque yo me acuerdo que habían hasta dos finales yo no decía ninguno no decía ay y era una cosa que nos jalábamos los pelos nosotros por querer averiguar inventábamos y yo hablábamos con Gio hay que la posibilidad de que haya dos porque si se filtra entonces ponemos el otro claro de tal manera que la sorpresa se hagan y entrábamos al juego y a veces lo inventábamos a veces no había nada pero inventábamos que había que habían dos finales dos finales ¿cuál es el final del fondo y sitio en el tiempo que más te impactó que tú para mí que me gustó más que no fue creación mía sino de Gio y la aparición de Lucho claro en el matrimonio claro a su madre eso fue si yo no cuando abrió la puerta y la cara de Mónica claro su marido que se había muerto claro así como que no sabía si llorar sigue plantar eso es lo importante de trabajar con actores y actrices yo por ejemplo siempre he buscado eso ¿por qué Mónica Sánchez entró al fondo de sitio? primero porque en esa época era una gran actriz segundo yo la había visto acababa de ver un par de semanas antes en una obra que se llama La Chunga de Bargayosa y entonces en el teatro Bargayosa pero la obra también era Bargayosa y me quedó bien y estaba pensando lo que nos faltaba esta tiene que ser le digo y yo Mónica él también y Mónica sí Mónica llegó con ciertos prejuicios que los acepto y la bebé me lo comentó ¿por qué? porque que ella se sentía una figura y que veía pues que risas y salsas así es la vida mil oficios eran para ella cosas de segunda categoría y en cierto mundo su apreciación era su opinión que yo se la respetaba pero entonces ¿cuál era mi misión? convencerla le decía Mónica mira esto es importante para tu estabilidad económica viste no te estoy contratando por un dos capítulos no, no, claro te estoy contratando por toda una temporada mínimo de un año no pero en la ciudad ¿te puedo contratar mañana? ya piénsalo pero mañana con su tiempo con su tiempo no, mañana porque ya más tiempo no lo puedo tener para otro y al día siguiente llega me dijo voy a aceptar creo que había consultado con alguien y le dijo porque me han dicho que tú eres una persona muy correcta con los actores así que le digo y vamos a suponer que no te guste a la semana me lo dices y veo como haces claro y comenzamos y cayó a pilo y fue la única que no hizo tallera porque todo el resto hizo tallera construcción de personajes como tenía que hacer dos meses pagados por la empresa que casi me mata y por eso y entonces cuando ella entró al grupo y vio que a su lado había buenos actores se sintió en su salsa creo yo comenzó a trabajar con un un amor con un cariño y le y sucedió lo que le dije yo te va a transformar la vida te transforma la vida sí claro totalmente y ella tiene una posición política totalmente opuesta hemos discutido pero pero seguimos siendo amigos amigos de verdad nos queremos mucho nos extrañamos a veces que se por el whatsapp como está que usted ve pero esa amistad no se perderá nunca porque una mujer luchadora una mujer que se ha enfrentado la vida sola talento talento y así como con ella también tuviste una bonita amistad también con dorsen pero que después se diluyó creo que yo tuve la culpa por la forma no por el fondo porque yo le respeto su opinión que yo debí decírselo de que su personaje había terminado pero yo no soy el que hace que un personaje termine o no mi función es producir lo que el libretista y los guionistas me dijeron el personaje ya ha terminado me decía ya terminó y entonces la parte más fea tengo que hacerla yo decir él tiene razón en decir que porque no se le dije de frente que me votaron nadie te votó y eso hay que claro nadie te votó tu personaje terminó y si tú lo consideras pero si tú lo consideras eso aquí va a mí porque también no soy tonto pues porque a veces te hacen el monstruo porque lo votaste entonces yo y tú lo sabes que puedo decir de aquel grupo que dejó mil oficios y de la noche a la mañana se fue a canal 2 nada más digo y ahí aparecieron otros actores y el programa siguió un año más y no sé cuánto tiempo duró el programa de ellos lo digo no en afán sino porque hay momentos que decir los bequín se han portado peor yo o aquellos y no me peleé con ninguno de ellos por si acaso porque les hice su despedida con jadana con tragos con todo en el coliseo les abrí las puertas no me fui molesto tan es así que después lo volví a llamar estuvieron en así la vida porque en el teatro en esto nunca hay que ser rencoroso y el rencor 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 de todos esos que se fueron todos regresaron incluido el señor así que y hablando de esta serie que ha sido un éxito el personaje que hizo Karina Karina Calmer a mí me gustaba el personaje Karina por favor el amai también nació de ella claro no no eso salió en el taller en el taller cada uno yo exigía cada uno tenía que tener una característica por ejemplo como se llama la señora González no la jefe la madame la madame por ejemplo nunca habrán escuchado que diga Peter nunca una cosa así así va a quedar así que y a propósito de madame Adolfo no tú no vas a decir madame madame tienes que decir madame porque tú no sabes hablar francés pues pero se va a dar no no madame y queda con madame y entonces para ir dándole pequeñas características a cada persona bueno Adolfo cuando 30 años me hace el mayordomo ¿te digo a ti? no pero el mayordomo que tenía su parte de peso pero no sabía lo que iba a pasar claro te molesta no me molesta entonces le digo oye tú crees que guillo y yo somos idiotas para darte un personaje que no va a ser trascendente claro relevante la historia es porque si se pasa es importante no porque si yo veo y además me quieren poner bigote y peluca que era cierto y peinarse entonces ya al final yo dije lo del bigote lo acepté pero lo he peinado siempre hasta aquella poquito a poquito se me quitan pero que personaje creo que el mejor que ha hecho en su vida claro pero como son los actores ahí viene la lección pues señores no hay pequeños papeles hay pequeños actores el hecho de que el actor tiene que poner mucho de su talento aporta que su personaje se supere no es mano del productor ni el director ni siquiera del guion es mano del actor el actor hace grande el papel cuando Tatiana entra estaba Tatiana estaba Karina y estaba Mónica eso fue claro eso tiene su anécdota yo respeto y siempre les digo participen en política el actor es un mensajero de cultura de parte de la cultura es involucrarse en política con sus ideas con unos carneritos nada por ahí pero un día cometieron un error me hacen una reunión de carácter político en el estudio y entonces ahí me vieron yo no la vi no la supe pero me la comentaron entonces el día siguiente yo llamé a una reunión y dije lo que voy a decir ahora lo voy a decir una vez no lo voy a repetir yo siempre digo que ustedes tengan idea que participen en política y todo lo que pero reuniones políticas aquí en este local no lo voy a permitir no de ninguna manera así que ya están abatidos gracias me voy pero no tengo nada más que hablar con usted y me voy nunca más pero es que teníamos razón yo tenía razón la política está bien pero fuera de tu lugar de trabajo claro Efra y cuando cuando se va a ir Mamá Uri eso fue a mí me dio mucha penita yo quería que ese personaje siguiera y Mamá Uri yo le tengo un cariño muy especial ella fue mi alumna en Historia y en Teatro de Arte ahí hizo su primera obra que se llamó Los Meritorios de los hermanos Álvarez Quintero y entonces y de ahí comienza ella a trabajar con muy buena actriz el alcalde de Zacacaca y todas las novelas comienzan a llevarlo porque tiene una excelente actriz y entonces un año antes de que se fuera me dice Efraín yo no quiero seguir muy lejos para mí no tenía caro no podía caminar era terrible y entonces me dijo no entonces yo le digo te voy a poner carro o sea le puse un carro que le pueda recoger hasta ventanilla a ventanilla y después la llevaba o sea un carro le puse no yo la empresa lógicamente porque era valiosísima no se la ponen a nadie pero el año siguiente digo Efraín antes que termine Efraín conmigo no cuentes el próximo año no cuentes no me pongas no me programes porque no voy a venir ya ya me harté ya me cansé así con esta palabra ya me cansé tú me conoces cuando digo una cosa así me cansé pues prefiero mis perros así y entonces yo le rogaba por Dios literalmente te voy a poner una vez a la semana no quiero no quiero tenía envidia querida ya estaba ya estaba así que hablar con Guillo Guillo es el mago que que tenía que hacer solucionaba los problemas en cuanto a Guilloja él y su grupo bueno pues hasta que el público se acostumbró a que la recorraran de vez en cuando su foto ahí y todo lo demás hace que siempre tengamos memoria de una gran Magdiel también de vez en cuando la recuerda a mi mamita que no sé qué que era así y aparte en la puerta de la casa de los González siempre está pues no el nichito Juan y también está tu foto grande con pivotes obviamente claro yo soy el padre de los González el patriarca el patriarca Juan fue Juan González el patriarca para que vean lo grabamos en plena construcción de la casa en la auténtica construcción de la casa así fue que la casa tenía lógicamente no era una casa normal aparentemente era normal pero tenía techo más alto tenía pecho de vidrio para que entrara la luz del día ¿no? y espacio para que pusieran las luces pero cuando la veía la veía normal pero había hecho con técnica para la televisión bien iluminada o sea si tú le grababas sin luces entraba luz por todos lados estaba hecho con criterio televisivo ¿no? segundo piso y todo lo demás ¿no? por eso cuando está en el segundo piso jamás se tomaba la parte que es como un tragalud que entraba por ahí y tenemos una actriz que sí la extrañamos mucho nuestra anglaía cuenta inclusive en las caricaturas aparece te apuesto que no sabes quién es nuestra gallina ¿se acuerdan? gallina ponía huevos de verdad en sitio una gallina ¿su nidita tenía la gallina? tenía ahí claro tomaría huevos hasta que se murió un día vamos a comer la gallina ¡qué malo! no te pases la gallina ¿y Gustavo Bueno? ¿ah? Gustavo mira Gustavo Bueno entró conmigo a trabajar en mil oficios cuando ya había comenzado entonces necesitaba un personaje que era importante en la obra y fui a hablar y él sí fue muy directo conmigo ¿rein? yo no estoy aquí para hacer tonterías bien serio yo soy un actor que tiene tonterías pero vengo quiero trabajar entonces yo le contesto mira Gustavo yo te conozco tu teleditoria te voy a cuidar al máximo cuando te sucede un problema que te sientas a disgusto vienes y me lo y lo solucionamos así que no te hagas problemas ¿tú crees que no te reconozco con tu trabajo? ay yo pensé que te iba a decir quiere que le regale una foto mía yo pensé que iba a decir ese pitch total comenzó pero él fue muy hidalgo muy hidalgo como a los 5 o 6 meses nos encontramos entonces tomando un trabajo Efraín estaba equivocado contigo te lo digo sinceramente no creí en ti porque tú habías sido Víctor de esas salsas de esto de esta como que te habían estigmatizado pituquito porque él es de esa argollita pues yo se lo digo a su cara entonces había actor de cine muy culto dígase de paso y lee bastante este ya vamos a tener trabajar una amistad entonces nos podemos decir las cosas directamente me ha prestado plata alguna vez claro en serio cuando uno está a miso también me ha prestado plata claro y se la he pagado por si acaso se la he pagado y entonces este ya vamos a tener una gran amistad tremenda amistad discutimos mucho porque también es del otro lado también 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 bueno para eso vivimos en un país con democracia claro estamos en un país democrático claro sino que hay que tener donde la ubicuidad ¿qué más me quería decir? de Mayra Mayra fue también el personaje de Mayra Couto fue un personaje muy requisito esa relación que tiene con la mamá bueno con Mónica el personaje de Charito pero también se dejaron hace poco todos estos rumores con Andrés eso fue falso todo eso según mi opinión porque te lo digo siempre a mí me contaban las cosas y Mayra es como mi hija yo la quiero como si fuera mi hija este me veía me veía venir a decir este me está faltando el respiro y yo hubiera le hubiera dicho su vida y yo hubiera tratado como se ve pero nunca me dijeron nada y ambos los dos tenían confianza conmigo Mayra subía inclusive ha hecho obras en el teatro Canut teníamos confianza con ella si hubiera habido eso por eso yo digo a mí nunca me informaron nada no supe nada si fue una cosa entre ellos se discute y que recién me entero yo porque eso es el libro después que terminó pero yo y entonces Mayra también entra con un casting como yo a mí cuando me dicen no que se dan argollas perdóname no sé si habrá argollas en otro pero a mí nadie me ha impuesto un personaje nadie nadie me mandó una la negra chévere no me ha dicho pfino ocho pon esto nunca pues le hubiera mandado rodar a la negra nunca nunca me he abusado mira te cuento una anécdota una anécdota verídica porque Eric Jürgen se me manda una no no aquí está suerte la queta que fuera ahí necesito que este chico haga un papelito un papelito ya le contesto no hay papelito para tu recomendado su macho de frente ¿por qué? porque lo probé y estaba en la calle perdido perdido o sea que ellos nunca hablaron contigo sobre este tema que se tejió a raíz de una denuncia que hace Mayra yo estaba allá afuera ya estaba afuera cuando me enteré eso ya había salido yo este no tenía por qué hablar conmigo en absoluto pero si se hubiera dado no estoy dudando de la palabra de nadie creo que hubiera saltado al momento porque esas cosas no pasan desapercibidas no pasan desapercibidas o por lo menos ella lo hubiera comentado con una amiga claro y a lo mejor recién lo dice ahora puede ser que recién lo dice ahora porque se siente como más liberal y mira Mayra una excelente actriz y yo me acuerdo cuando recibo mira hace esto y él me confía en mi fraguín ahí es su palabra obviamente te juro que lo voy a hacer muy bien no te digo la palabrita que me dijo te lo sirve muy bien y dicho y hecho cuando comienza a trabajar lo hace pero yo al pequeño defecto de dicción nada más dedicada nada más apasionada por su trabajo además era una actriz una actriz innata ya había hecho pequeñas obras en otros canales lo mismo que André Bici lo mismo que ya habían hecho obras en otro sitio perfecto mira por ejemplo por ejemplo que te digo a Lucho Cáceres le rogué le rogué lo llevé a tomar café quiero que entres al fondo del sitio quiero que entres al fondo del sitio no mira el fraguín yo quisiera también porque pero tengo una película sí claro ese tipo grababa un montón de cine hacía cine a mí total al final no pude convencerlo y tomamos otro actor que no voy a decir el nombre para que no haya conflicto y este me quedé sin un gran actor como es mi amigo Lucho Cáceres que a propósito hace tiempo que no jugamos póker y o ya no quieres regalar tu plata no ya no quieres regalar se reúnen ahí abajo en tu casa en el sótano claro acústico acústico claro ahí se jugaría ahí se jugaría para que nadie lo escuche el chino ¿cómo se llaman? ¿cuál? millachino claro ahí se llevaba toda nuestra plata ahí se reúnen a jugar en su casa no reuníamos no reuníamos ¿estás así? claro ahí todo tranquilo todo tranquilo nadie te ve nadie el sótano de mi casa lo hice porque con mis hijos estaban jóvenes y mi mujer no le gusta la bulla venían con sus amigos se metían a escuchar música y y entonces lo aprovechábamos para jugar póker ¿no? el millachino se llevaba todas las platas y no había vuelto y no había vuelto oye a lo propósito oye millachino ahí está te he llamado 25 mil veces y nunca me has respondido está bien llámame tú para hacer lo mismo ¿qué? ¿lo quieres para algún proyecto? no para una conversación no ahora en ese momento ¿de qué te arrepientes o qué no volverías a hacer en tu vida? ¿de qué me arrepiento? de no haber dicho no una vez que me estafaron para ser director de cine de eso sí me arrepiento toda mi vida y digo con nombres que utilizaron mi experiencia todo y me dijeron que iba a ser director de la película ¿qué año fue eso? ¿dónde? fantasía se llama la película con Chuyman y con este ¿cómo se llama? la gringa o la este o la cárcel ya entonces me dijeron que yo iba a dirigir la película y todo lo demás Matías que la dirigía el que fue dueño de Canal 2 y entonces yo voy a dirigir y cuando agarran me dijo no, no, no tú vas a ser solamente director artístico perdón a usted me dijo que iba a ser el director de la película ¿no? no, no, no y entonces le dije ya y comencé a dirigir a los actores la película salió una porque bien cuanto a Tomas pero me arrepiento de no haberlo mandado a robar claro debía haber en esa época no tenía la experiencia que no me mandaba a robar porque me dejé me dejé avasallar me dijo no, no voy a hacer lo mínimo yo voy a poner tu nombre como si pueda eso si me arrepiento de no haberlo mandado porque aparece ahora aparece el momento dirección ni aparece ya fantasía dice dirección Efraín Aguilar y no aparece es tan mala la película que me da vergüenza eso si me arrepiento no haber tenido las bien puestas para decírselo te juro que eso es arrepentimiento y que me afectó emocionalmente me afectó mucho haber cedido yo duro bañosa ¿cuál es el momento más bochornoso o vergonzoso que hayas pasado? es de haberme quedado dormido borracho en el paradero de la avenida Alfonso Gara en la época que había tranvías ah su madre dios mío entonces me quedé borracho dormido y me cortaron el pantalón así y se llevaron mi billetera pero espérate cuando me despierto así yo ya había salido del colegio frente a mí estaba el director del colegio dios mío de casualidad porque me sentí un escupitajo me sentí un director que era don Jorge Castro Harkinson esta figura me vino todo borracho y era el que tenía 18 años y me había oye no por la borrachida sino por la presencia si me hubiera dicho y todavía esté prendiendo mis documentos y era por ahí eso fue lo más terrible que me sucedió ¿se aborraché de cuántos tres días te la había dado o qué? no pero yo era muchacho me emborrachaba con tres cervezas cuatro cervezas ah su y esperó me quedé dormido esperando el tranvía o si eran las tres de la mañana cuatro de la mañana ¿no? y que hacía mi directo también es hora también ¿qué estaba haciendo? cuando te molestas ¿cuál es la lisura o la expresión de fastidio que más dices? ¿quieres que la digas? sí me cago en la leche esa es mi palabra que todo el mundo me la conoce cuando algo me moleste me cago en la leche que es un dicho no mío es muy español es muy español se lo aprendí de Pepe Vilar y Pepe Vilar me encontró ¿por qué dicen que me cago en la leche? bueno que en la época de la guerra civil el producto más deseable por toda la miseria que había en la guerra de la leche entonces que te dijera me cago en la leche claro era una cosa y de ahí me quedó me quedó como decía también este guille que estaré pagando que estaré pagando Dios y yo decía hace tiempo que me lo estarás cobrando tu descubrimiento artístico ¿cuál ha sido? es difícil porque para mí todos tienen calidad pero vamos por trayectoria y por esto para mí tengo dos Adolfo Schumann y Irma Mauri son geniales Adolfo porque lo ha demostrado Irma Mauri y lo mismo por su calidad simpatía ese carisma que tiene ¿no? y lo más importante hay que tener en cuenta eso porque a la televisión llegan las caritas lindas las caritas bonitas perdón pero ni Irma ni Adolfo son bonitos pues el pudino no es bonito machucado no es bonito entonces solamente hay que buscar el productor tiene que arriesgar y decir ah me trae este papel me trae este papel y se acabó claro y si encuentras una chica linda que lo puede hacer bien pues ponla pero si sabes que lo va a hacer mal no la pongas entonces a veces a mí me sorprende ¿no? me sorprende porque tiene chica que a lo mejor tiene que tienen condiciones pero le falta que alguien la dirija la dirija la muñequeta claro y a mí me da mucha pena esa gente joven que cree que ya llegó a ser el actor y no lo es y se lo digo así con la experiencia que me da la edad si tuvieran ellos preparación televisiva de actor televisivo otra sería otra sería la cosa porque una cosa es tener fama y otra cosa es tener calidad con quien no trabajaría ya me acordé de algo si si bien difícil esa pregunta con quien no trabajaría no voy a decir su nombre son dos personas que cuando yo la di a dos personas que a mí me traicionaron y te voy a hablar de qué época yo cuando estaba mira cuántos teatros se construyó o que trataba de ponernos en teatro construyendo el teatro ópera ¿no? me fui con no era rico ni ni invertir todo comenzaba a funcionar y yo pagaba un alquiler y las personas que me lo alquilaron eran dos actores y ellos sabían que los iban a ¿cómo se llama? cuando se iban a quitar las cosas a desalojar desalojar y no me dijeron nada pero ellos sí sabían y se fueron un día al teatro y se bajaron toda la tela de los camerinos al triple y todo y se lo llevaron y cuando yo fui estaba tomado del teatro y este me quedé en la calle y le fui a reclamar y uno tuvo los días de tirarme dos telas así por su ventana y dije no me voy a querer ser a todo lo que se había llevado y fueron dos y nunca he trabajado ni trabajaré con ellos nunca ¿siguen vigentes? ¿siguen vivo? claro que sí vigentes no sé pero vivos están y yo yo que te he dicho que no soy resentido eso sí me pareció una traición muy baja porque yo no era una persona de plata recién estaba surgiendo ¿no? y este lo peor que eran cosas mías que negaban que fueran cosas mías y no y eso yo nunca se lo haría a nadie y a mí lo hicieron de la noche a la mañana y eso sí y le juro que a veces me arrepiento de tener eso ahí metido y no no está muy bien que lo tenga pero lo he mantenido mucho tiempo lo he mantenido mucho tiempo es es una situación pues que tu mejor amigo tu pata ¿no? te marcó ellos saben quién son se van a acordar van a saber que sí muchísimas gracias muchas gracias por el café ha sido muy interesante conversar contigo Nerita de saber que estás muy bien nuevamente decirles que hola Carla tenemos una confianza que supera el profesionalismo es una amistad amical una amistad sincera y que ha llegado momentos en que ella me ha dado la mano muchas veces y cómo te da la mano un periodista fomentando haciendo promoción a tus espectáculos y ella ha sido una de las que me ha ayudado bastante en cuanto a espectáculos yo te lo agradezco bastante Nerita gracias a ti yo sigo en el teatro gracias I love you I love you de verdad muchísimas gracias amigos gracias nos vemos gracias amigos por estar ahí gracias infinitas por regalarnos su valioso tiempo muchísimas gracias lo atesoramos muchísimo todo el equipo de Café con la Chévez y ya saben suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Trome denle click a la campanita para saber del contenido que vamos a presentarles compartan y comenten y nos vemos la otra semana Dios mediante yo voy a verte ver claro que sí claro que sí pero después nos vamos así a comer ceviche después nos vamos a comer ceviche después nos vamos a comer ceviche ya como tiene que ser chao cuídense gracias 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 bien Gracias.